Fíjate, va con camisa de lino Mírale, por ahí va un niño viejo Fíjate, quién lo imaginaba Que ella de él se enamoraba Y ahora todo cambió Todo se paralizó Lunes y no puede parar de mirar Marte siempre distraída está Miércoles en su sitio atrás Jueves el sol le dice a dónde vas Viernes quiere invitarlo a bailar Y ya los tir costan Sábado y domingo lo vuelve a extrañar Fíjate en los chinos que lleva Le quedan bien, le hacen un culo que tela Mírale, le dicen un susurro Qué buena estás Y lo dice muy chulo Y ahora todo cambió Todo se para Lunes y no puede parar de mirar Marte siempre distraída está Miércoles y no puede parar de mirar Miércoles y su sitio atrás Está pasando Pero cuando se miran El mundo queda parado Ella se ríe Ella se ríe Y él le mira inotezado Y el profe le grita Atiendo un poco a Alejandro Lunes y no puede parar de mirar Marte siempre distraída está Miércoles y su sitio atrás Jueves el sol le dice a dónde vas Viernes quiere invitarle a bailar Y ya los tir costan Sábado y domingo lo vuelve a extrañar Sábado y domingo lo vuelve a extrañar